El tacto rectal, como su nombre lo indica, es un examen en la parte inferior del recto. Consiste en la introducción de un dedo por el ano para palpar las estructuras que se encuentran a su alcance, especialmente en la próstata y la parte final del intestino para observar el colon y la consistencia de las heces. Además, sirve para detectar si existe alguna enfermedad en la parte inferior del ano o la zona final del colon. En tanto, la colonoscopía es un examen en el que se visualiza el interior del colon y el recto mediante un instrumento llamado colonoscopio. Esto se lleva a cabo a menudo en una sala de intervenciones en el consultorio de su médico. También se puede llevar a cabo en el departamento de pacientes ambulatorios de un hospital o centro médico. Pero, ¿cuáles son las indicaciones después de estos procesos médicos? En la siguiente entrevista abordaremos este tema. Christopher Guevara, Acción 10. Así es, Christopher. Vamos a ampliar este tema con nuestro especialista que ya está con nosotros, el coloproctólogo Carlos Andrés Martínez Vega, para hablar sobre esas indicaciones importantes sobre la colonoscopía y el tacto rectal. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Muchas gracias por la invitación de acompañarnos el día de hoy a hablar acerca de las indicaciones de estas dos herramientas que tenemos nosotros como coloproctólogo. Y es importante mencionar, Odili, que el tacto rectal no solamente lo hace el coloproctólogo o el gastroenterólogo, sino que también es útil en el examen físico del médico con la especialidad de urología. ¿En qué momento se indican estos dos procedimientos? ¿Son exámenes? ¿Qué son, doctor? Iniciemos con el tacto rectal. El tacto rectal, como muy bien su nombre lo dice, es un examen físico del conducto anal, que es la parte terminal del tubo digestivo. Así como los ginecólogos o los médicos generales que están en labor y parto realizan un tacto vaginal, nosotros tenemos como herramienta el tacto rectal. Obviamente, este es parte del examen físico que todo coloproctólogo y todo médico debe de hacer a un paciente con datos de alarma. Uno de los datos de alarma en el cual uno debe de hacer el tacto rectal es cuando una persona percibe que hay sangrado en sus heces o posterior al evacuar o si la persona siente un peso en el ano que lo refiere a ella. Entonces, ahí es importante que nuestro paciente sea muy sincero con nosotros los médicos y nos manifieste y nos explique cuáles son los síntomas que ellos o ella percibe al momento de llegar a nuestra consulta. Y el tacto rectal tiene función importante. Hay un dicho muy común, ¿verdad?, en nuestra población general que a veces es mejor introducir un dedo que meter la pata. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos nosotros el tacto rectal podemos sentir un tumor y con solamente hacer este examen físico de tacto rectal o examen digital, ¿verdad?, ya diagnosticamos un tumor de recto inferior o un tumor en el conducto anal. ¿Cuál es más efectivo y más creíble, por decirlo así, o ambos son creíbles, el digital o el tacto directamente? Son sinónimos. Examen rectal o tacto rectal o una examinación digital son sinónimos en la medicina, ¿verdad? Sí. Tiene el mismo significado. Obviamente, en el tacto rectal nosotros como colopóctolo valoramos ciertas cosas, cómo se encuentran los efínteres, es decir, los músculos que hay en la pelvis, cómo se encuentran, si hay un tono muy grande, si están bajo los tonos, que esto le puede producir a la persona una incontinencia fecal, o si palpamos algún tumor, o si palpamos alguna lesión, o si palpamos otras enfermedades, como una hernia interna que le conocemos como rectocele médicamente. Correcto, doctor. Son un poco incómodos estos exámenes. ¿Qué recomendaciones también podemos darle una vez que se va a realizar este procedimiento? ¿Hay algún tipo de preparación de los pacientes? Para el tacto rectal no hay ningún tipo de preparación para los pacientes. Se hace en el consultorio. Obviamente, es un poco incómodo para la persona. Sin embargo, si lo hace con un especialista que es experto en manejar el área anorectal, uno le explica al paciente qué hacer al momento previo a este examen físico para que sienta la menor molestia posible. Sin embargo, Odili, algo muy importante que decía la introducción, que otra herramienta que tenemos nosotros los coloproctólogos es la colonoscopía diagnóstica, que es otro examen físico, o mejor dicho, otro medio diagnóstico y terapéutico en el cual nosotros como médicos podemos examinar, además del conducto anal, toda la porción del colon y la parte terminal del intestino delgado, es decir, la parte que se conoce como iliodistal en el intestino. Y en algunas ocasiones ahí pueden haber ciertas patologías, como una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Por eso es importante utilizar este medio diagnóstico y recordarle al amigo televidente de Acción 10 en la mañana que este examen diagnóstico se debe de realizar a partir de los 45 años de edad con el objetivo de la detección temprana del cáncer colorectal. ¿Una sola vez o hay que hacerlo anualmente? Muy buena pregunta, Odili. Esa pregunta siempre la hacen los pacientes cuando es su primera vez que acuden a hacerse este estudio. Es importante mencionar que nosotros nos basamos en las normas de la Asociación Americana de Cáncer y la periodicidad de la realización de este estudio va a depender de los hallazgos que encontremos nosotros en su primer colonoscopía o de los antecedentes que tenga la persona. Un ejemplo, si yo tengo 45 años, me hago colonoscopía y encontré una lesión premalina a cáncer en dependencia de qué tipo de lesión sea yo me tengo que repetir esa colonoscopía ya sea a los 3 o a los 5 años posterior al primer estudio. ¿Qué sucede si hay sangrados a la hora de estos procedimientos, de estos exámenes? Obviamente, si hay sangrados hay que descartar que sean unas lesiones vasculares. Las lesiones vasculares que se pueden dar en el colon son malformaciones y tenemos nosotros en los centros de endoscopía herramientas para parar este sangrado como es la utilización de una técnica que se llama argonplasma que es para parar el sangrado en ese momento de la persona. Otra causa de sangrado puede ser de origen diverticular es decir, que algún divertículo que tenga el colon izquierdo esté provocando el sangrado a la persona y si no se tiene este sangrado con manejo médico probablemente la persona va a necesitar cirugía es decir, resecar la porción del colon que está sangrando en ese momento. ¿Cómo no recomendaciones para aquellos pacientes que todavía no se han realizado este procedimiento que es necesario, como usted bien lo decía? Recordarles al amigo Televía Interacción día en la mañana que la prevención hace la diferencia y que la colonoscopía diagnóstica y terapéutica en centros endoscópicos seguros y eficaces es decir, donde contemos con herramientas y con la asistencia de un médico anestesiólogo para brindar la sedación a herramientas terapéuticas para quitar algún pólipo o alguna lesión sospechosa es un método seguro, eficaz y que salva vidas. ¿Por qué? Porque si detectamos un pólipo que es premaligno estamos evitando que a largo plazo se desarrolle el cáncer colorectal y recordarles que la colonoscopía se debe realizar a partir de los 45 años de edad independientemente del sexo. Muchas gracias doctor Carlos Andrés Martínez Vega coloproctólogo, ya escuchábamos también la importancia de realizarnos y si también estamos predispuestos a algún cáncer de colon es importante hacernos o visitar a los especialistas que nos indiquen qué tipo de exámenes realizarnos también no hay que automedicarnos. Vámonos de inmediato con Michel Polanco.